Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Juan Fresquez y el día de hoy está dedicado especialmente para unas partidas de FIFA, jugando con tres amigos. Miren el primero, Iván Gómez. El segundo, Alejandro Martínez. Y el tercero, Santi Martínez. Y yo, por supuesto, les dejamos partidas de todo lo que nos sucedió. Estamos jugando en la sala de los Martínez. Y bueno, hay unas cosas demasiado chistosas. Se van a reír, se van a asombrar. Y bueno, espero que no lloren, ¿no? Pero a la cuenta de tres voy a aparecer en la casa de Alejandro. Uno, dos y... Y en la casa de los Martínez. ¿Y con quién? Bien, presentate. Solicita la cámara, no me caras. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Santiago. Santiago, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer bien? Bien, bien. ¿Qué? Dale, empecemos que el partido va a jugar con... Arsenal. ¿Pero jugar con Arsenal? Se patea con bola, ¿no? Claro que sí. Se van a ir rebueno para jugar. Y... Pero no más que yo. Bueno, empecemos con el partido que es lo que de verdad importa. Pero para no dejarles estas cositas... No se puede. Pero no importa porque por ahí dicen que siempre hay una posibilidad de arreglar. Ha desperdiciado la posesión. De nota para el rival. Arante ha concedido espacio. Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Yish! ¡Pero qué me está pasando! ¡Pero qué me está pasando! ¡Ush! ¡¿Qué?! ¡Que siento fuerte ahora sí! ¡Me siento fuerte! No es fácil jugar con un ser de otro espacio ¡Pero no es fácil! ¡Plastic ser de otro planeta! Se le cae en la cara Se le cae porque piensa que no da bien el control y se la ataba ¡Y se la ataba! ¡Ay no! ¡Lo ha levantado! ¡Lo ha levantado! ¡No! ¡Y claro! Que pierde el partido Eh... Lo gané Pierde el primer encuentro, pero... Aga, 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 aga No es fácil jugar con un ser de otro espacio 2 a 1 con un gol Empezamos con los dos Y ahorita me encuentro con el hermano de Santiago Martínez Decime... ¿Se parecen o no se parecen? Ustedes digan... ¿Son parecidos? No puedo decirlo No puedo decirlo No puedo decirlo Me... A Leon En serio Ahora anda así con el equipo de Abadabas ¿Vale? 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 ¿Querés dar un saludo a alguien? No sé... Papá, mamá No ¿No? Solo espero verlo Pues perfecto Creo que soy peor ¡BOOM! 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 Todo era un golazo ¡DIOS! Definitivamente para el FIFA y yo Mira Pulisic Angli Witzel, Pernas ¡Gil Witzel! Pero qué Irse a penales Yo creo que es peor Que una situación que viví Hace unos años En un gimnasio de México Entré al gimnasio Y había un hombre Fuerte Era así más o menos Y estaba completamente desnudo Y yo Yo Bajé los ojos y cuando vi Dios Vaya que era grande Penales 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 Y empieza el Capitán Frequepateando El Capitán Ey 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 No Es el mal que está viendo Ey Hijo de Se movió Se tiró Este juego Se me tiene En la remala Uff Uff Eso bien Vamos 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 Paquito Allá 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 No Pero este man ¿Qué? Marita ¿Qué? 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 Mira eso Que le pases Dejame un torneo Parece Alibán Y si lo Casi acabó Lucas Pisek Para finalizar, qué mejor que uno estuvo, ¿no? Me toca con... Con Santiago ¿Y fue mujeres? ¡Ale! ¡Pega! ¡Cuerazo! ¡Bien! Vamos a acelerar, vamos a acelerar ¡Bien! ¡Qué pasa! ¡Tanare! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira lo que pasa! ¡Ah! ¡Lo ve, lo ve! ¡Celabremos! ¡Celabremos algo! ¡Sí! ¡Ah, le voy a tirar a la cámara y le voy a tirar a él! ¿Quién te... ¡Válo! ¡Hacélo! 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 ¡Hacélo ya! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¿Cómo va a sacar a su cuadrita? ¿Eso cuál? ¿Igual? ¡Cállelo! ¡Igual! ¡Igual! ¡Vale! ¡Celebrar! ¡Mira, esto es maldita! ¡Mira, igual! ¡Mira, igual! ¡Mira, igual! ¡Mira, igual! ¡Mira, igual! ¡Mira, igual! ¡No, alejitos! ¡Ten las que acercarte un poquito! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Veaní con el restaurante ristri! ¡Vamos! ¡Primero y único partido ganado! ¡Y a la cuenta de este volvemos al setup! ¡Uno, dos, tres! ¡He vuelto a mi setup! ¡Se acabó lo de partidos de FIFA! ¡Espero que los haya asombrado! ¡Espero que los haya hecho flipar con esas partidas que jugamos! ¡Y bueno, también es un poco para traerles variedad al canal! ¡Recuerden que la otra semana llegó la nueva integrante al canal! ¡Espero que los asombre! ¡Espero que los haga divertir! ¡Y qué bueno que tenga una nueva compañera, ¿no? ¡Falta uno! ¡No, solamente nos falta un personaje que va a estar un poquitico más adelante! ¡Así que estén pendientes de todo! ¡Recuerden! ¡Yo soy Juan Fresquette! ¡Aquí me pueden seguir en Instagram! ¡Como J3 Deportes! ¡Y en Facebook! Igualmente, al igual que el canal que tenemos aquí en YouTube, estén pendientes de todos. ¡Si te gustó el video, no olvides dejar tu like! ¡No olvides suscribirte para más contenido! ¡Espero que estén pendientes para el próximo video! ¡Espero seguirlos enamorando! ¡Los quiero, los adoro! ¡Gracias por el apoyo! ¡Y nos vemos en el otro video! ¡Chao, chao!